Esta noche por el sol, he de dormir al sereno, he de dormir al sereno y a la corriente del agua, a la corriente del agua, al pie de un hermoso nido dime niña si me quieres, para casarme contigo a la Juana, a la Juana, a la Juana, de las mañanas y tampoco hay nada y si las tienes, hoy las dos, la mañana la vende por papá dinero a la Juana que ya no te quiero por un beso que te di, yo alaba tu familia a la Juana, a la Juana, a la Juana, de las mañanas y tampoco hay nada y si las tienes, hoy las dos, la mañana la vende por papá dinero a la Juana que ya no te quiero la Juana, a la Juana, de las mañanas y no te quiero que te di, yo alaba tu familia porque te lo digas cosita de mayo, al fin, con el pie cosita de mayo y al amanecer que si, que si, que si, que no, que no por agua al baño ya no voy yo ya no voy yo, pero me deja porque te tiras de las florechas de las florechas y niña de mario ya no voy yo, por agua al baño si yo no tengo tiempo para chistarte si yo no tengo tiempo para chistarte que no tengo tiempo para chistarte que no tengo tiempo para chistarte paso por chistarte, paso por chistarte a Andra Moreno, a Andra de Valen parte con el héroe y su burla de la Valen parte con el héroe y su muralla Andra Moreno, que no me callas correcita, yo canto ahora que está en el baile, la baila ahora se va a caer a la meca y anda a tu tío se va a caer a la meca y anda a tu tío y cantote una novia con joderito con joderito, no lo he encontrado lo que no es por el héroe y yo lo llamo amado lo que no es por el héroe y yo lo llamo amado lo llamo amado, lo llamo amado y a Andra Moreno, ya canto de valen más que Tolero y sus arrabales más que Tolero y sus murallas Andra Moreno, que no me callas porque si caro canto a tu ahora que está en el baile, la baila ahora Allá, ahora de este día que no habrá más que beber y con la fuerza al hombre y a las mujeres también ¿Me entiendes? ¿Quién de la niña la ropa la frente a beber? ¿Quién de la niña la ropa no pone a beber? ¡Suscríbete al canal!